Gustavo Culma fue un jugador que conocimos en Oncecaldas, un delantero, un hombre que jugaba por fuera. En la época de Flavio Torres estuvo bastantes minutos con el blanco blanco de la ciudad de Manizales. Se fue ya hace un tiempo, dos años y algo, que se fue a la chesca de Sofía. Allí está jugando y lo tenemos como invitado a esta hora aquí en Kick-Off. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Desde cuándo llegó? ¿Desde cuándo retornó de Bulgaria? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal Liliana? ¿Qué tal Campolí? La verdad, hace diez días exactamente, llegué al país tratando de disfrutar mis vacaciones. Fue un periodo bastante largo en Bulgaria y nada, yo creo que ya dentro de pocos días se acaban y nuevamente retomar al trabajo. La gorrita de los Golden Warriors, ¿no? Porque siempre hay que estar a la moda con el campeón. Pero total. Sí, la verdad, la verdad sí, siempre hay que estar a la moda. No, poco, poco. Pero la moda es la moda y quedaron campeones, así que hay que estar a la gorra. Pero acertaste, acertaste. Exacto, exacto. Oye, Gustavo, ¿cómo extrañó el once Caldas un delantero, Campo, en este primer semestre? Porque si algo no tenía o algo no tuvo el once, fue precisamente delanteros efectivos. Bueno, ¿cómo es esa experiencia de estar tan lejos de la casa, el idioma, el fútbol búlgaro del que no tenemos tanta referencia? ¿Cómo ha sido esta experiencia ya en estos dos años, Gustavo? La verdad, en Bulgaria ha sido bastante difícil, ¿no? El periodo de adaptación ha sido difícil, más que todo por las culturas. Bulgaria también es un país bastante frío. Pienso que el fútbol ha sido, de pronto, lo más fácil que me ha podido adaptar. Es un fútbol bastante rápido, fuerte, pero no tan técnico como el fútbol colombiano. La verdad, he tratado de prepararme bien, ¿no? De demostrar mis condiciones. Uno sabe que cuando uno es extranjero tiene que tener un plus y, bueno, eso es lo que he tratado de hacer en este momento. Son dos años, pero en estos dos años, no sé si recién llegado, si llevando un mes, dos meses, tres meses, en algún momento dijiste, no, yo me voy a ver a mi casa, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, la verdad, cuando uno sale por primera vez de su país y más un periodo tan largo, uno se siente incómodo, ¿no? Como que le comienzan a hacer falta la familia, la cultura de su país, la comida, pero uno sabe que uno vive esto y es la profesión que uno ama, entonces uno tiene que tratar de ponerle todo el empeño y tratar de prepararse para que en un futuro poder tener una tranquilidad. A Gustavo Culma, y aquí sí, atención a los hinchas del Junior de Barranquilla, atención a los hinchas de Junior, le tocó compartir equipo con uno de los cuatro refuerzos que ha llegado al conjunto tiburón, que es el defensor Rafael Pérez. Jugaban en el mismo equipo. ¿Qué nos puedes contar de Rafa, que acaba de llegar al Junior? Rafael Pérez es cartagenero, ha llegado al Junior de Barranquilla como refuerzo y usted tuvo la oportunidad de compartir con él. Sí, Rafael Pérez es una gran persona. Primero que todo, tuvimos muy buen contacto. Es una gran persona, lo conocí bastante bien. Es un muchacho tranquilo, que ama su profesión también, que se dedica mucho a lo que hace. Y futbolísticamente, en lo personal, me gusta mucho. Es un pelado muy técnico, es bastante fuerte. Y yo pienso que va a tener una gran posibilidad de poder triunfar en Junior de Barranquilla. Bueno, ahí estaba entonces, para los hinchas de Junior, una referencia a los que no conocen, a Rafa Pérez. ¿La idea es continuar en Bulgaria? ¿Tienes alguna otra alternativa? ¿Tienes alguna otra expectativa? No sé si allá, acá. ¿O la idea es continuar ahí en el Checa de Sofía? Sí, por ahora yo tengo contrato, ¿no? Me queda todavía un año de contrato con el CSK. La intención es de cumplir mi contrato, de terminar de la mejor manera, de dejar una huella en el fútbol búlgaro y de poder saltar a un mejor equipo. Si se llega ahorita la oportunidad de llegar a otro equipo, pues ya los directivos tratarán de tomar la decisión tanto para ellos como para mí. Da la impresión, por los jugadores que uno tiene referencia en el último tiempo del fútbol búlgaro, que ellos son muy técnicos, ¿no? Además de ser rápidos, son técnicos. ¿Así es el fútbol local o digamos que esas son las excepciones de los jugadores que se van afuera? No, yo pienso que lo que he percibido es que son los jugadores búlgaros que han salido al fútbol internacional y han dejado una huella es porque han podido tener eso que tú dices, que son jugadores muy técnicos, porque la liga como tal en Bulgaria no es tan técnica. Más que rápida, más despliegue físico. Más despliegue físico, es más de contacto, es más fuerte, pero los jugadores que tienen esa diferencia, que es la técnica, la cualidad, yo pienso que son los que han podido sobresalir. Bueno, Gustavo, ¿cómo es la vida en Sofía? ¿Cómo ha sido el proceso en Bulgaria? ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación? ¿Qué haces cuando estás descansando? ¿Cómo matas el tiempo libre? ¿Cómo te diviertes? ¿Con quién vives? Cuéntanos un poco más de eso. Sí, la verdad en Bulgaria la vida al principio fue bastante difícil. El idioma es súper complicado. Al principio me costó mucho tener relación con las personas. Al pasar del tiempo comencé a aprender un poco inglés, ya comencé a tener o a intercambiar palabras con muchas personas en Bulgaria y todo comenzó a ser mejor. Sofía es una ciudad espectacular para vivir. Es grande, tiene variedades. Solamente que, como te digo, al principio cuando uno no habla es difícil poder hacer una vida normal. Y pienso que uno estando y disfrutando de lo que uno hace, pienso que ahí se puede vivir muy tranquilamente. Cuando llegas al equipo, ¿quién te acoge? ¿Quién te da? ¿Tenías intérprete? ¿Quién te ayudó? Porque, bueno, llegar a un país donde no hablas el idioma, no hablas inglés, ¿cómo hacías para comunicarte? Por suerte el equipo cuando llegamos tiene un traductor, ¿no? Que es el que te acoge, que es el que te explica los primeros días de los trabajos, lo que quiere el entrenador. Y siempre está ahí, ¿no? Pienso que siempre está ahí para dar el mensaje del entrenador, para explicarte también un poco sobre la ciudad, sobre lo que tienes que hacer. Y eso fue lo que nos dio la facilidad de podernos adaptar fácil a Bulgaria. Y aprendiste, pues, a orientarte, a no cometer infracciones, a ir como... ¿O qué te pasó? Así, un chasco, algo que recuerdes, algo que te pasó, mientras que conocías la ciudad, mientras que te metías como en esa norma europea y más de un país tan desconocido para ti. Sí, la verdad, bueno, la neta que tengo es que, pues, normalmente acá en Colombia no pagamos el parqueadero, como le decimos nosotros. Y una vez fui a comprar unos guayos y dejé el carro parqueado ahí, normal, no pensé... Y allá tiene una, o una, no sé cómo se dice, es obligatorio pagar, siempre enviar un mensaje para pagar el parqueadero. Ah. Y cuando volví tenía el carro todo bloqueado y no lo podía mover. Y yo dije, ay, pero ¿qué pasó? O sea, me preocupé porque no sabía qué hacer. Y le pregunté al chico de la tienda y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, tenés que mandar un mensaje para pagar el parqueadero por una hora y así cada hora se renueva el... O sea, que dejaste la costumbre de dejar parqueado el carro en cualquier esquina. En cualquier esquina, sí. La verdad, eso fue una cosa que me preocupó mucho la primera vez que me pasó porque era mi primer periodo también manejando en Europa y más porque no era mi idioma y como que no sabía a quién preguntarle o quién me ayudara. Gustavo, venga, y no sé si es la comida o el exceso de trabajo físico, pero uno ve a un Gustavo Kulma mucho más delgado del que se fue hacia Europa. ¿Es la comida o es el trabajo físico lo que cambió? Yo pienso que las dos, ¿no? Bulgaria, la verdad, cuando recién llegué, pues venía un periodo bastante largo, como de tres, cuatro meses sin jugar continuamente en Once Caldas y me había subido un poco de peso y apenas llegué, ellos comenzaron a trabajar en eso. Esa era la primera parte que tenía que mejorar, el peso y después ellos para trabajar por momentos son muy exigentes, son muy fuertes porque, como te digo, la liga es así, te exigen correr siempre, te exigen ir y volver. Entonces yo creo que fue una combinación de las dos que ahorita me tiene así. Desde Sofía, desde Bulgaria, le seguía la pista al fútbol colombiano, al once, al Cali, me dicen que eres hincha del Cali. Sí, la verdad, soy hincha del Cali. Ahorita que he estado bastante, este tiempo fuera del país, he perdido contacto con el equipo porque uno casi no lo puede ver, pero la verdad, sí, soy hincha del Cali y es el equipo que siempre he apoyado. Ahí empezó algo de tu historia en el fútbol también. ¿Pedro Sápez es el que te lleva al Cali en determinado momento? Sí, la verdad, yo estuve un tiempo en formación en la escuela de Farimon Dragón y después allí Pedro Sápez me habla un poco de si quería integrar el Deportivo Cali y la verdad, yo le manifesté que sí, que yo quería y gracias a él pude estar un periodo ahí. ¿Cómo ves estas finales donde el Cali está involucrado? ¿Es el primer partido en condición de local mañana? ¿Cómo ves Atlético Nacional? La verdad, el Cali es un equipo que ha mejorado mucho, ¿no? En lo poco que yo lo pude ver, sabía que no tenía el mejor rendimiento o los mejores resultados, pero ahorita creo que en estas finales se ha consolidado, ha mostrado más categoría y pienso que va a ser una final bastante pareja. Nacional es un equipo que siempre va a tener de qué hablar, es un equipo que tiene los mejores jugadores del país, el que mejor contrata, pero pienso que Cali tratando de hacer un partido inteligente va a sacar un gran resultado. Por lo que has visto, me imagino que lo viste al Cali frente al Medellín, frente a la América, a Nacional ante Jaguares, después frente a Millonarios, ¿los encuentras parejos? Nacional hizo una gran campaña del todos contra todos, pero fue cediendo aquí un poquito de terreno y el Cali fue subiendo, subiendo. ¿Coincides en lo que algunos pensamos, que es una final muy pareja, o cómo lo ves tú? Sí, la verdad, Cali ha mejorado, de acuerdo a los partidos anteriores, ha mejorado en cierto modo y Nacional también ha aflojado un poco de cierta manera. Claro que Millonarios también fue un gran rival, que hizo un gran trabajo en esa semifinal. Pienso que el partido va a ser muy parejo, la verdad depende de cómo se plantee, ¿no? Sabemos del potencial que tiene Nacional y es un equipo que no se le puede dar espacio, porque fácilmente te puede también hacer dos, tres goles. Pero pienso que el Cali va a ser un partido muy inteligente y va a ser una final muy complicada. Gustavo, son varios los que sostenemos que Nacional no viene jugando como jugaba el año anterior, por ejemplo, digamos que viene jugando bien, pero no es tan vistoso como era el año anterior. Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto. En este mundo del fútbol, usted que lo ha vivido más, esos equipos que conviven más de cinco años, que ganan muchas cosas, ¿puede llegar en algún momento en que ya los jugadores necesiten salir, necesitan un periodo de vacaciones largo? Porque incluso los periodos de vacaciones de Nacional han sido muy cortos y el equipo lleva conviviendo demasiado tiempo. ¿Eso a veces puede ser malo? La verdad, yo pienso que en lo futbolístico ese periodo largo es algo muy positivo. Eso es conformar una familia y en el fútbol eso por momentos es muy difícil. Pienso que Nacional en este momento es el plus más alto que tiene para jugar esta final. Pienso que eso le va a jugar a favor porque ha tenido muchas finales, porque ha ganado muchas finales. Pero también pienso que también por momentos se siente esa fatiga, ¿no? De tanto tiempo estar... Hay algunos jugadores que por momentos quieren tomar otro aire, hay jugadores que por momentos no tienen las vacaciones adecuadas para llegar con la misma motivación. Pero pienso que Nacional es un gran equipo y sabe manejar estas distancias. Creo que va a ser un gran partido también y como te digo, va a ser una final muy pareja. ¿De qué se tiene que cuidar el Cali, por ejemplo? Mañana en Palma Seca, donde ha demostrado que es fuerte, donde ha resuelto hasta llegar a la final. Teniendo en cuenta que al frente está Nacional, que está Dairo, pues en el momento que debe estar un goleador marcando y siendo desequilibrante, ¿de qué más se debe cuidar el Cali? Pues lo que yo pienso, pienso que Cali debe primero que todo no darle tanto a la pelota nacional. Nacional, a pesar de que ya no es un equipo, como dice Campo de Lía, no un equipo tan vistoso, es un equipo que sabe tener muy bien el balón y pienso que a base de eso puede generar mucho daño. Si Cali trata de aprovechar muy bien el momento que está pasando Benedetti y comienza a tener el balón, pienso que va a tratar de desesperar un poco a Nacional y de encontrar los espacios que necesita. Es importante que Cali saque una ventaja acá en Palma Seca porque allá en Medellín no va a tener jugadores muy importantes que seguramente de pronto le pueden pasar factura en esa final. Desde Bulgaria, me imagino que siempre sigues a la selección, ¿estás pendiente de la selección? Sí, claro, la verdad, la selección es algo que motiva a todos los jugadores y siempre ahí estoy dispuesto a ver los partidos por internet, a trasnocharme, a apoyarlo hasta la hora que sea. Pablo Kulman, que sabes que yo no sé si son casualidades de la vida, Campo, pero mira cómo le luce el azul. Chile. Siento que lo llama Colombia. O él le está mandando un mensaje. ¿Qué tan bueno eres para el frío? En Bulgaria hace frío bastante. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora hablábamos del tema del frío. ¿Cuánto es que hace en Bulgaria cuando es invierno? Cuando llega el invierno es menos 25 grados. En Bogotá no hace frío. Tranquilo, sí. Pero el azul es tu color. Lleve mucho en Bogotá, pero frío, ese frío ya no se siente. Y estás más cerca de la casa y por allá escucho un hincha de millonarios que dice, ay, se me salió millonarios. Sí. Me equipo. Y le gustan los jugadores así rápidos, encaradores. Y nuestra productora que es hincha de millonarios está lista también. Sí, sí, la verdad, millonarios es un gran equipo, ¿no? No puedo ocultar que me gustaría mucho llegar a millonarios por todo lo que significa, porque es uno de los equipos más grandes del país. Y más ahorita con este gran proyecto que tiene con este nuevo entrenador que ha mostrado que quiere colocar a millonarios nuevamente en el lugar que se merece. Y bueno, millonarios es un equipo que juega a torneos internacionales y eso a cualquier jugador colombiano le seduce. Campo, no estoy diciendo mentiras, ¿de qué color es el reloj? Azul, los zapatos, azules, la gorra azul y de la segunda equipación de millonarios en negra. No, la verdad, la verdad, fue sin ninguna intención, la verdad. Qué casualidad. Qué casualidad que me lo están haciendo saber, pero sí, sería lindo, sería una buena oportunidad y la verdad me gustaría. ¿Se piensa en volver al fútbol colombiano? Sí, la verdad pienso que me gustaría mucho volver al fútbol colombiano, pienso que me puedo volver a mostrar mis condiciones, a mostrar por lo cual me fui, pienso que de la manera que salí de Once Caldas de pronto no fue la mejor. Pienso que había podido dar mucho más. Tú lesionaste, ¿no? Tuviste un problema muscular recurrente ahí en Once Caldas, ¿no? Sí, tuve dos, tres lesiones musculares de garros que la verdad me marginaron y me tuvieron un periodo bastante largo. Gustavo, obviamente uno se queda con las diferencias económicas que hay con ligas como la española, la italiana, la premier, la alemana, pero ¿es mucha la diferencia entre lo que un futbolista puede ganar aquí en Colombia y lo que se gana en Bulgaria o es más corta esa diferencia? Pues la verdad, Bulgaria es un país europeo y pienso que no tiene salarios tan exaltados, o sea, son salarios normales. Obviamente España, Italia, Inglaterra son las ligas más fuertes del mundo, tienen salarios sobrevalorados. O sea, uno de los equipos grandes de Colombia puede competir con lo que paga un equipo en Bulgaria. Sí, pienso que sí, Millonario es un equipo grande, Nacional es un equipo grande, Santa Fe es un equipo grande que seguramente traen extranjeros que tienen muy buenos salarios y lo mismo puede hacer Bulgaria, tiene jugadores extranjeros que tienen muy buenos salarios y pienso que Bulgaria no es un país que tenga una gran economía para tener grandes salarios. Oye, a propósito del once, por donde pasaste, donde jugaste, ¿cómo recibiste la noticia del regreso de Francisco Maturana a dirigir al fútbol colombiano, precisamente el once Caldas? Sí, Francisco Maturana la verdad que es un emblema en el fútbol colombiano, ¿no? Sabemos de lo que representa, de lo que le ha dado al país. Pienso que va a ser cosas muy importantes, ¿no? La idea es que él pueda plantear o hacer todo lo que en estos momentos él quiere y que a base de eso pueda desarrollar todo el trabajo que él necesita. Pienso que tiene todo el conocimiento y toda la experiencia para triunfar en once Caldas y bueno, la verdad le deseo muchos éxitos y que pueda conseguir muchas cosas importantes. Necesita nóminas, necesita plantilla para dar resultados. Sí, la verdad cualquier entrenador necesita jugadores para tratar de dar resultados, ¿no? Y más cuando once Caldas lleva un periodo como tan largo de estabilidad y de conseguir cosas. Pero bueno, que sea lo mejor para ti, para tu futuro y no sé por qué siento que la hinchada de millonarios dice le caería bien al equipo. Podría ser. Sí, la verdad muchas gracias. Espero de poder, si tengo la oportunidad de continuar en Bulgaria, seguir dejando el nombre de Colombia en alto y seguir mostrando mis capacidades, ¿no? Todos los jugadores que vamos al extranjero queremos dejar, como se dice, nuestra bandera con una gran imagen y eso es lo que estoy tratando de hacer. Y si se da la oportunidad de llegar al fútbol colombiano nuevamente, sería la verdad muy lindo para mí para poder demostrar lo que soy capaz de hacer y nuevamente brindarle alegría a mi familia que la verdad me quiere tener más de cerca y poderme seguir más. Sí, además Bogotá, Cali, muy cerca. Vuelos permanentes, no tendrías ningún problema. Perfecto, 35 minutos, creo que se demora el vuelo. Sí, la verdad bastante cerca, ¿no? También, o sea, sería más fácil todo y la familia podría también visitarlo a uno, o sea, no... Ah, si en Bulgaria te estén diciendo permanentemente, no, traiga a su mamá, traiga a la familia. Sí, no, la verdad mi mamá con el frío, o sea... ¿Pocón? Pocón, sí, no le gusta mucho porque ella es de tierra caliente y la pasa mal ahí y por eso la verdad decidí hasta ahora no estar por allá. Bueno, pues Gustavo, como sabemos que te quedan dos, tres días en Colombia, ya sabes si... ¿Vas a ir al estadio? Sí, la verdad eso tengo pensado, ir al estadio, pero pues no sé. Bueno, en caso de que no vayas al estadio, no dejes de estar ahí pegadito a la pantalla de Wynn, porque desde ayer estamos, bueno, desde el domingo, permanentemente todo lo que pasa con la liga, toda la información de los equipos finalistas, todo lo que pasa con la selección nacional, pues siempre está en Wynn Sports, siempre estamos pendientes de ti también. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad voy a estar muy atento, ¿no? Creo que va a ser una final muy linda y voy a estar ahí disfrutándola mucho. Vamos, nos vamos, que se repita. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, y éxito, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo.